Creatividad y valores para la construcción de la nación por Gonzalo Duque Escobar, Manizales Mayo 16 de 2018 actualizado en 2022 Documento del Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia Apreciados amigos de la astronomía del éxito, la investigación parte de la creatividad y la conveniencia del bien que se genera y del valor que lo motiva Además, las actitudes no se enseñan puesto que ellas surgen de los valores La teoría de la plusvalía enseña que una de las características fundamentales del trabajo humano es la de ser creativo Los procesos creativos normalmente parten del hemisferio derecho y siempre se dan en un estado mental que no genera el estrés típico de los procesos lógicos del hemisferio izquierdo Ver América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento la economía en la era del conocimiento y desarrollo y revoluciones tecnológicas Imagen, calle del embudo en la Candelaria de Bogotá Una solución creativa de las problemáticas entendida como una forma de creatividad Intencional es un proceso estructurado orientado a la solución de retos y búsquedas de oportunidades cuando se quiere ir más allá del pensamiento convencional y llegar a soluciones que aporten novedad y valor como fuente de nuevas ideas y soluciones A modo de ejemplo estaría el conflicto colombiano una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en el país desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad en medio de un ambiente polarizado situación que amerita una solución pacífica que le ponga fin Ver el terreno de los conflictos y la innovación creativa Educar en ciencia y arte para la paz y un nuevo modelo educativo Imagen mural sobre la paz Entonces, ¿por qué no estimularla, desarrollarla y formarla en procesos pedagógicos pero trascendentales lo que supone terapias para conectar neuronas y actividades con los alumnos buscando producir cosas nuevas y valiosas a partir del respeto y de la autoestima y sobre todo en procesos educativos mediados por la reflexión sobre las problemáticas y potencialidades Desde el contexto nacional y local en este escenario se puede formar una capacidad creativa acompañada de actitudes e iniciativas positivas para la construcción de la nación Ver desafíos del desarrollo en la sociedad del conocimiento De la economía marrón a la naranja y manizales Entrando a la era del conocimiento Imagen en portal del blog de Marielo García Si centramos la atención en alcanzar dicho objetivo El de una educación que partiendo de valores profundos y convenientes para el país se base en Armonice con y propenda por la creatividad Lograremos formar ciudadanos que puedan llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original acordes con esos valores que tanto requiere la nación como lo son las personas proactivas que aportan ideas, conceptos y creaciones y con una actitud socialmente responsable y altamente conveniente para el cambio que soñamos Ver los mundos de Zamoga lugar de misterio El territorio caldenso un concepto cultural y educación una visión prospectiva Imagen en la ecoregión cafetera en los mundos de Zamoga Desde el OAM González Duque Escobar Observatorio Astronómico de Marisales OAM y Red de Astronomía de Colombia Editorial Circular RAC 467 de mayo 16 de 2018 Actualizada en 2022 Portada Personajes e íconos de los mundos de Zamoga Diseñadora visual Carolina Calderón Franco Contraportada Colombia Composición de Imágenes en el Heraldo y PNGTRE Documentos Museo de Interactivos Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia Fuentes bibliográficas y de consulta 1 de 3 Adaptación del territorio al cambio climático repositorio América Latina Oportunidades en la Economía del Conocimiento Bosque, Regulación Hídrica y PNGTRE Breviario Caldense Asuntos del Desarrollo Regional Caldas por la Senda del Conocimiento Ciencias, Saberes, Empleo y Ruralidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Ciencia, Tecnología y Desarrollo y PNGTRE Ciencia, Tecnología y Emprendimiento Ciencia, Tecnología y Ruralidad en el POU de Caldas Ciencia, Tecnología en la Sociedad del Conocimiento Ciencias Aeroespaciales, Retos Temáticos y Organizacionales para el Plan Nacional de Desarrollo Ciencia Natural e ICTS Colombia en el Día Internacional de la Biodiversidad Cuenca Alta de Yuma, el Río Grande de Colombia Día de los Océanos, Mares y Océanos del Planeta Azul Día Internacional de la Tierra, Colombia Día Sánchez del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia Ecorregión Cafetera, Evaluación Ambiental del Territorio Fuentes Biográficas y de Consulta 2B3 Ecorregión Cafetera, Minería y Medio Ambiente Ecorregión Cafetera, Tres Temáticas de Agenda Pública Educación, Conciencia para el Desarrollo Educación, Una Visión Prospectiva Educar en Ciencia y Arte para la Paz El Agua en Colombia, Una Visión Global El Árbol Nacional, Especia y Vulnerable en Amenaza El Camino por el Río Grande de la Magdalena El Cóndor de los Andes, En Grave Amenaza El Paisaje Cultural Cafetero, Sujeto de Derechos El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, Una Visión Prospectiva El Terreno de los Conflictos y la Innovación Creativa Hacia el Bicentenario de Salamín a la Ciudad Luz La Adaptación de la Ciudad al Trópico Andino La Gestión Ambiental del Hábitat La Septuaginaria de la Lehería de Manizales Los Mundos de Zamoga, Lugar de Misterio Fuentes Biográficas y de Consulta 3D3 Los Programas de Ciencia y Tecnología en las Políticas Reeducativas El Paisaje Cultural Cafetero, Disrucciones y Derechos Bioculturales Preservación Ambiental e Hídrica dentro de la Declaratoria El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia Plan Decenal de Educación 2007 Por la Educación y la Cultura en el Pacto de Gobernanza Reconocimiento a los obreros de la cultura y a los investigadores Rumbos y Tumbos entre Educación Básica y Política Pública Un Modelo Educativo Anacrónico y Urrido Un Nuevo Modelo Educativo Universidad de Educación y Región Reflexiones para el manejo del aguado en Palestina Caldas Repensando las transformaciones del territorio En el marco del paisaje cultural cafetero Retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena Territorios de centralización y autonomía regional Una mirada al contexto regional Violación de derechos ambientales en Río Blanco Y el agua en Colombia que Yuma o Huancayo es Río Grande de Colombia Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia Aparece aquí un cúmulo de documentos Ordenados alfabéticamente Se pueden conseguir otros más Buscando en Google Producción Académica del Profesor Gonzalo Duque De la Universidad Nacional de Colombia Gracias